1, 2, 3, 4 Let's go now ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos Los Titanes Y estamos seguros que acaban de ver el partido Que se disputó entre el Tottenham y el Manchester City Y como nosotros sabemos que ustedes son fieles a la Champions League Es por eso que el día de hoy les traemos este pequeño versus que sucedió el día de hoy Y es por eso que hoy les traemos dos regates bastante increíbles De estas dos estrellas de estos dos equipos Así que amigos, no se muevan de su lugar Traigan sus palomitas y su chesquito Porque vamos a aprender estas jugadas que son 100% garantizada por estos cracks Y bueno cracks, sin más que decir, empecemos con el video Vamos con el primer regate cracks Con la cual tenemos esta linda playera del Tottenham Y vamos a recrear uno de los panas más populares de Deliali Siendo sinceros, este regate es muy, muy, muy básico Y funciona como último recurso Así que si tú eres de los jugadores que ya no saben qué hacer O qué regate sacar Seguro esto te interesará Para este pana hay que considerar que el rival debe de estar muy cerca de nosotros Y lo podemos aplicar de dos maneras La primera manera sería conducir el balón dirigiéndonos hacia el oponente Hasta llegar a tenerlo súper cerca de nosotros Y una vez teniéndolo súper cerca Vamos a darle un toque con la parte interna de nuestra pierna dominante Colocándolo, dirigiéndolo hacia las piernas del oponente Y para el segundo método vamos a tener en posesión el balón Vamos a conducir el balón tranquilamente Vamos a delimitar un área de 4x4 metros En la que no nos podamos salir Y vamos a esperar al rival Para que por arte de magia llegue hacia nosotros Y ya que tengamos al rival cerca de nosotros Vamos a hacer lo mismo amigos Vamos a darle ese toque con la parte interna de nuestra pierna dominante Dirigiéndolo hacia las piernas del oponente Vamos a salir por un lado Y lo rescataremos saliendo como todos unos campeones Para que sea más fácil y efectivo este pana Cuando conozcamos el balón El último toque vamos a darlo un poquito más largo Para que así el rival u oponente crea que se nos va el balón Pero no, no, no amigos Ahí el rival va a abrir un poquito más las piernas Y es el momento perfecto para que podamos meterle ese balón entre sus piernitas Gracias por ver el video Este movimiento les recomiendo que lo realicen cuando el rival vaya detrás de ustedes Lo primero que vamos a realizar es cuando vayamos conduciendo el balón Frenarlo justamente con nuestra pierna no dominante Pero con la parte interna Cuando hagamos justamente este movimiento Rápidamente lo que vamos a hacer es realizar una especie como de media vuelta La idea es de que quedemos como que del lado Que el rival quede a un costado de nosotros Para realizar el siguiente movimiento Una vez que ya estamos en esta posición Lo que vamos a hacer es pisar justamente con la suela de nuestra pierna dominante el balón Y moverlo hacia atrás Haciéndole creer al rival que vamos a salir en esa dirección Por lo tanto como él nos va a seguir a máxima Y nos va a querer sustar el balón Por ende se va a acercar hacia nosotros Va a mover sus pies en esa dirección Y en ese momento cuando él se pare sus pies ¡Pum! Le metemos un pequeño pana Hacemos un pequeño pase entre sus piernas Justamente con la pierna dominante Parte externa baby Adentro entre sus piernas Entra ese bello y hermoso pana Sin ninguna dificultad Así que ahora solo une todos y cada uno de estos pasos Que te acabo de mencionar Y el pana se verá así de impresionante Bueno cracks Espero les haya gustado estos dos regalos Que les trajimos el día de hoy Edición Champions Y por cierto quiero anunciarles Que el día de mañana Como también se juega a la Champions Como también hay partidazos Estén al pendiente Porque vamos a subir otro video Así como este de poderosísimo Así que ya saben cracks Suscríbanse a este canal Activando esa campanita Dejando su poderoso comentario Y bueno cracks Nos vemos en un próximo video Los dejo con estas repeticiones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!